Si llega la noche y me extrañas Dime no Si ves mi foto Sientes pena Dime no Es muy triste sentir amor Amor, amor Y tú mejor Pero el deseo Dime no Para siempre Nunca nos separará Cuando estemos juntos Cuando estemos juntos Mi cielo Seremos felices Seremos felices Lo prometo No, 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 no Me extrañas Para siempre, nunca nos separarás Cuando estemos juntos Cuando estemos juntos Mi cielo Seremos felices Seremos felices Cuando estemos juntos Cuando estemos juntos Mi cielo Seremos felices Seremos felices Cuando estemos Cuando estemos juntos Cuando estemos juntos